se metió la lengua no, no, me vayaba si, la sacó Karime le metió la lengua a Brigitte en la boca cuando se besaron así le gustó el beso de Karime ay, también Brigitte sacó la lengua se dieron besos de lengua Karime y Brigitte, que opinan amigos fue el mejor beso del history el mejor que vi fue el de Agustín y Karime ah, por lo visto Karime se había besado ya falta con Cian, ¿no? pero comé de este lado, no le hagas un agujero ahí sos estúpido ¿a qué estás jugando? a ver, jugo de las cajas, que no se caigan, ¿no? se está dejando difícil el oponente tenés esta parte que está rota acá abajo donde está sentada la crema pero ya hay que cortar pareja y comer todo ¿cómo vas a hacer un agujero así? no, ese no pilló, yo solo hice que ah, eso, eso si te no pilló si te conoceré se puso la comida hasta enfrente bueno, lo voy a emparejar jajajaja y... joder lo voy a emparejar no, Agustín ah, es que puso la comida así como que ya casi se vaya a caer ya vieron que está comiéndose el pastel es la fiesta, lo dejaron muy en el borde ese pastel es el más rico de todos los que han traído no, y aparte te cuento... extra no... no...